En el caso de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, la principal vía de transmisión siempre ha sido mediante aerosoles, es decir, respiras el virus. Esto en un inicio de parte de las autoridades sanitarias internacionales, nacionales y demás no era considerada una vía importante de transmisión. Sin embargo, poco a poco se ha demostrado que la vía indirecta de transmisión, es decir, cuando yo agarro un objeto y traigo virus en mis manos y otra persona va y agarra ese objeto, pudiese contagiarse, existe, definitivamente puede suceder. Sin embargo, no es la principal vía de contagio. Nosotros nos podemos contagiar con el contacto cercano con otras personas mediante la exposición que tenemos a las gotas respiratorias y a los aerosoles que se producen durante el aula. Estas gotas respiratorias van flotando en el aire, van inundando las habitaciones hasta que tú lo respiras y entonces con una suficiente cantidad de virus adquieres la infección. Esto es un concepto muy importante. Necesitas exponerte a una cantidad considerable de virus para que al respirarlo tú tengas una infección. Eso se llama tamaño del inóculo. El tamaño del inóculo no es lo mismo que tú, por ejemplo, vayas en un automóvil que no es tuyo con una persona que no es tu familia, que no vive en tu casa y lo hagas con los vidrios cerrados y sin cubrebocas y hablando todo el tiempo donde la cantidad de virus que cualquiera de las dos personas está emitiendo es abundante a que lo hagas, por ejemplo, con un cubrebocas puesto, con los vidrios abajo y hablando lo menos posible. De este tipo de mecanismos de transmisión no se conocían en un inicio y actualmente se sabe que son los principales responsables de la transmisión de los virus respiratorios y particularmente del virus de COVID-19. Es por eso que la importancia del cubrebocas es, vaya, indispensable para limitar la transmisión, pero también el hecho de evitar espacios cerrados con personas con las que no convives diariamente. Porque esas personas podrían ser transmisores asintomáticos de la enfermedad y podrían contagiarte de COVID-19.